Bueno, hemos visto el día de ayer, les envié tareas, ya se las presento nuevamente, a un listado de varias culturas de América Latina, chicos, los deberes yo los reviso todos los viernes. Hay chicos que, hermana, ya le voy a enviar el deber, hijo, por favor, el día viernes. Yo les dije que les iba a enviar un mapa, lo que pasa es que el mapa estaba lleno y usted necesita un mapa vacío para poder escribir en él. Así que usted puede ir al internet, un mapa vacío, o también llamado mapa mudo, así se llama, mapas mudo de América Latina, y le sale un mapa, y usted puede imprimirlo y escribir en él, ya, y ahí va a escribir las culturas que les dije de América. Las voy a ubicar y va a escribir algunas de sus características. El número dos era con la conceptualización de cultura, investigue, indague, y va a escribir cuatro, cuatro ejemplos en los cuales, Entonces, ¿qué es lo contrario a cultura? ¿Y qué es cultura? Dos, ¿qué es contrario? Y dos, ¿qué es cultura? Por ejemplo, cultura no es discriminar, por ejemplo, ese es mi ejemplo contrario. ¿Cultura qué es? Cultura es las costumbres y las tradiciones. Mire, ya le estoy dando allí dos ejemplos. Entonces, va a escribir dos ejemplos que es lo contrario a cultura, y dos ejemplos que es cultura. Y por último, era su reflexión, su punto de vista. ¿Por qué crees que los países con mayor diversidad étnica son más tolerantes a las diferencias de aquellos que tienen menor diversidad? Esa era la tarea, pero a algunos no les quedó claro, y el día de hoy también por eso quería explicarles esta partecita. Porque algunos, hermano, pero no entiendo qué tengo que hacer allí. Y me estaban escribiendo, ahora sí. Y nos vamos a los indicadores demográficos. Voy a resaltar este cuadrito. Usted lo va a escribir en su cuaderno. Termina la clase y se lo envío. ¿Por qué? Vamos a trabajar con fórmulas para buscar la densidad poblacional, el PIB, el PIB, que es la población interna bruta, la tasa de natalidad, y yo quiero que usted tenga este cuadrito. Así que este cuadrito que está aquí, esta diapositiva, termina la clase y yo se lo envío para que la pueda trabajar. Aquí están los indicadores demográficos. Y cada uno de ellos son los aspectos y a cuáles pertenecen. Por ejemplo, tenemos la evolución de la población, el aspecto demográfico es natalidad, fecundidad, mortalidad y crecimiento, que ya vimos en el anterior. Y los indicadores son la tasa de brutalidad, de natalidad, la tasa de fecundidad, la tasa bruta. Bruta significa en gran masa, en gran cantidad. Entonces, esto sí quiero que ustedes lo tengan porque mañana vamos a trabajar con fórmulas. Distribución espacial, es decir, la migración y la urbanización que se da en los diferentes espacios geográficos. Aquí está la tasa bruta de migración, la tasa bruta de migración, de migración, la densidad poblacional, que ya estuvimos viendo la vez pasada, pero ahora les voy a enseñar con fórmula cómo sacarla, la población absoluta y la tasa bruta de urbanización. Luego tenemos la estructura de la población, que es la edad, que es el sexo, la ocupación y el estado civil en los que es aspectos demográficos. Aquí tenemos la pirámide por edades, la razón de los sexos, la población económicamente activa, que hablamos ya, el índice de dependencia, el índice de alfabetización que hay en una población y el índice de analfabetismo. ¿Por qué? Porque nos vamos a dedicar a trabajar en la población ecuatoriana. Una vez que trabajemos en la población mundial, vamos a trabajar con estos indicadores, la población ecuatoriana. Así que puede usted ir investigando cuántos habitantes hay en el Ecuador, cuántos son mujeres, cuántos son varones, cuál es el porcentaje de la población económicamente activa en el Ecuador, cuál es la tasa de alfabetización y cuál es la tasa de analfabetismo en nuestro país, porque vamos a trabajar con estos datos. Ahora, yo les decía del libro, y voy a dejar de compartir, voy a dejar de compartir para irme al texto digital. Ojalá que no se me congele otra vez. Chicos, otras cosas que les quería decir. Yo les estaba diciendo que voy a depurar la lista. Bueno, ya tengo la lista hecha. El día de hoy voy a darle a sus dirigentes las listas de los estudiantes que no me han presentado hasta hoy nada. Y no, ni siquiera han hecho la prueba de diagnóstico. Que, por cierto, yo les dejé el link en el grupo de WhatsApp para los que no pudieron conectarse. Y de allí no he visto que aumentaron más de los estudiantes. Algunos me llamaron, hermana, yo les dije, ya está bien, está activa, puede realizarla. Pero hay estudiantes que no me han enviado. Desde hace dos semanas atrás, que eran, bueno, tres semanas, el repaso, que también mandé por ahí una actividad. La semana pasada que envié tareas, no han enviado nada. Tienen los casilleros vacíos. Entonces, yo ya tengo lista la, esta, tengo preparada ya la lista y hoy le envío a cada uno de sus dirigentes. Porque imagínense si usted empieza así, sin enviar las tareas y las actividades, cómo va a ser más adelante. Ah, ya, y la lista también de los estudiantes que me están preguntando la conectividad. Entonces, voy a enviar también los que se están conectando diariamente y los que no se están conectando. Espera, sí, sí, sí me llegó. Ojalá y Dios permita, chicos, y esta semana ya se pueda activar la plataforma, que sea más fácil para ustedes, que puedan enviar por allí. Ok, chicos, aquí les presento el texto digital que lo estaba revisando. Ya, vamos a irnos hacia, esta página también tenemos que trabajarla, así que vamos a irnos hacia atrás, que nos funcione el internet. Para que ya los tienen descargados y los que no los tienen, por favor, descarguenos el día de hoy, porque mañana vamos a trabajar en el texto. Está congelado, chicos. El internet está súper, súper lento. Ojalá que ahí vaya. Bueno, déjenme, déjenme mover aquí, no, no se quiere mover, aliento el internet. Bueno, quiero que revisen que aquí están los cuadritos. Ok, ahí se me movió. Hay los recuadros de las poblaciones, de las poblaciones según la cantidad de habitantes. En estos cuadritos de aquí están cada una de ellas. Bueno, esta es la primera que vamos a hacer. Y estas preguntas, chicos, más es su punto de vista. Lo que usted ha visto, es decir, lo que usted ha escuchado, lo que usted ha investigado, lo que usted ha conocido a través de estos años en los cuales ha tenido el conocimiento de la materia de estudios sociales. Ya, aquí está. Esta es la que vamos a trabajar el día de mañana. Déjenme moverlo. Ok. Estas son más preguntas que usted pueda analizar y contestar. Dice, elabora una definición del significado de diversidad, su punto de vista, después de haber estudiado y haber redado algunos conceptos, una definición de lo que es diversidad. Dos, profundice el contenido del texto indagando. Indagando significa que usted va a investigar el significado de discriminación y interculturalidad. ¿Qué es discriminación? ¿Y qué es interculturalidad? Tres, en listas valores esenciales, esenciales que deben cultivar para desarrollar una convivencia armónica y solidaria. Valores como la igualdad, la empatía. Entonces, usted va a enlistar allí los valores que usted crea que deben ir para tener una mejor convivencia y armonía solidaria. Avanzamos. Déjame avanzar aquí. Número cuatro, responde, ¿por qué la diversidad es un patrimonio? Recordemos que en una clase hablamos que la diversidad es un patrimonio de la humanidad. Dice, la debe preservar. Usted anote sus ideas allí. ¿Por qué debemos preservar la diversidad? Y por qué la llaman patrimonio de la humanidad. ¿Por qué la llaman patrimonio de la humanidad? Continuamos. Nos vamos a la siguiente página. Y aquí están los continentes, la cantidad de habitantes por continente, la superficie. Mire, aquí está el PIB, que es el Producto Interno Bruto. Está el Producto Interno Bruto por capital, la población económicamente activa. ¿Recuerdan cuál era la población económicamente activa? A ver, voy a preguntar. John, ¿te recuerdas cuál es la población activa? Tienes abierto el audio. Si alguien se acuerda, igual vamos a hacer preguntas. ¿No te recuerdas? Población activa. ¿Cuál es la población activa en un país? Población, ok, ya me están levantando la manito. Encienden sus cámaras a los que tienen apagadas sus cámaras que estoy revisando. Población activa. Vamos a los que tienen levantaditas sus manos. Jonathan Salazar. ¿Tienes abierto el audio, hijo? ¿Cuál es la población activa? ¿Cuál es la población activa? ¿Tienes abierto el audio? El audio, sí está abierto el audio. Actívalo nuevamente. Kerlin Navas. ¿Tiene abierto el audio? Creo que tiene problemas este Salazar con el audio. Kerlin Navas. Buenos días, hermana. Buenos días. La población activa son las personas que pueden trabajar y tienen la edad para trabajar. Muy bien. Esa es la población activa. Los mayores de edad y que no tengan esas discapacidades asociados con problemas mentales. Recuerde que una persona así no puede trabajar. Y hay un grupo también que no es una población activa dentro de la sociedad. Pero sí pueden trabajar y son los que están, que tienen problemas con la ley, los que están presos. Pero ellos sí pueden trabajar dentro de estas instituciones en las cuales ellos están, podemos decir, en este momento acogidos allí. Pero en sí, los mayores de edad, que no tengan ningún problema mental de esos, como la locura, la demencia, ellos tampoco pueden trabajar. Pero de ahí los mayores de edad sí pueden trabajar. ¿Y cuál sería la no activa, Jair? ¿Cuál sería la no activa, Jair? ¿Cuál sería la no activa? ¿Cuál sería la no activa, Jair? Me quisiste abrir el audio para que se te volví a cerrar. ¿Cuál es la no activa? Oscar, ¿cuál es la no activa? La no activa es de los que ya no trabajan, ya están jubilados. Eso, muy bien. Los no jubilados. ¿Y quiénes más? Arroyo. ¿Quiénes más? Los no jubilados, perfecto. ¿Cuál es ese otro grupo que no es activa? Los que son discapacitados. Ya, muy bien. Y otro, otro más, otro grupo más. Ahí ustedes pertenecen. Lemberg, ¿cuál es el otro grupo? Los estudiantes. Eso, es decir, los estudiantes sí, pero recuerden que los adultos estudiamos también, pero son los menores de edad. Muy bien. Los menores de edad, las personas con estas discapacidades. Y los jubilados, porque ellos ya cumplieron su etapa activa. Antes fueron activos y ahora están no activos. Así es. Y aquí está cada uno de los grupos de población, chicos. Y aquí está nuestra siguiente actividad. Déjenme mover esto por acá, para que puedan ver la actividad. Tomando en cuenta la decisión del producto interno por comparar estos valores entre Europa y África. Para eso necesitamos los cuadros que están aquí. Ahí está el PIB, que ya les decía. Y van a hacer una comparación entre los valores de Europa y África en PIB. Y lo van a relacionar con la condición de vida de la población. Luego dice, revisa las cifras de PIB en Norteamérica. Todo está acá. Latinoamérica y Oceanía. Escribe los valores de cada uno y en cuál de ellos la población goza de una mejor calidad de vida. Ya sabemos que en Latinoamérica no es que gozamos de la mejor calidad de vida, sino en esos países que están en desarrollo, digo yo. Déjenme bajarle aquí. Entonces, para eso necesitamos el texto. Para trabajar el día de mañana. Chicos, todos necesitamos ya nuestro texto para el día de mañana. Bueno, ya me está diciendo que se va a terminar el tiempo. Les pude indicar lo que deseaba en este día. Porque si no, no es lo mismo que yo les grave. A que yo les diga, chicos, vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo de acá. Ya para mañana estar listos en lo que vamos a trabajar. Ok. Entonces, deben de tener su texto descargado. Así que háganlo hoy, por favor, para el día de mañana estar listos. Bueno, ahí ya puedo ver la pregunta número uno y la número dos. Dice, identifica el continente más poblado del mundo, ya sabemos, y escribe por qué lo es. Dos. Observa en el libro las cifras del PIB en Asia y su ubicación en el mapa. Analiza por qué motivo hay tanta diferencia entre la costa oriental y del Pacífico y la parte de Asia meridional o central. Anotas tus reflexiones. Más todo esto, chicos, reflexiones y reflexiones. Voy a dejar de compartir. Voy a dejarles de compartir las diapositivas y el texto. Y mañana que ya tenemos el texto, ya es diferente. Por favor, revísenlo el día de hoy. Revisen el texto del día de hoy. Y si ustedes pueden ir contestando, no hay ningún inconveniente porque igual voy a revisarles. Pueden ir contestando. Ya me estoy congelando otra vez, chicos. Ya los veo congelados a ustedes también. O si usted desea, puede irlo haciendo ya en el texto. Pero igual mañana vamos a trabajarlo. Esas actividades vamos a trabajar. El cuadrito se los envío al grupo, sí. De los indicadores demográficos. Eso es el que pasa, amigo. Envío al grupo y lo escriben. No lo van a imprimir y lo van a pegar. Van a hacer el cuadrito. Bien bonito, con líneas, con colores. Hágalo como usted desee. Pero hágalo bien. Ya, ahora sí. ¿Alguna pregunta? Emily, por favor, enciende tu cámara. Sí. Los que recién me van a enviar. Recuerde que yo reviso tareas solo los viernes. Así que hoy no me voy a enviar tareas. Debe enviarme los viernes. Yo ahorita no voy a recibir tareas, sino hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta cuando usted me vea. El viernes conectada, 10, 11. Porque el teléfono bueno tiene mi niño. Entonces, yo voy ahí registrando. Pero otra cosa, chicos, por favor. Gracias.